¿Qué tal? Prestemosle atención a la Peque Pareto, ¿te parece? Sí. Ella es, bueno, todos la conocemos, una judoka muy famosa, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, doctora además en un hospital en Zona Norte, pero veamos lo que hace, porque ella volvió de un torneo y entonces tuvo que hacer, por supuesto, tuvo que guardarse. Pero claro, guardarse no implicaba quedarse quieta. Y vaya si no se quedó quieta. Te digo, lo intenté, pero a los 30 segundos me cansé. No, claro. Está haciendo un surco en la casa. Es una locura, pero viste cuando uno dice, che, pero en 3 metros cuadrados, ¿qué puedo hacer? Pero la Peque es chiquitita. Peque Pareto en 2 metros cuadrados hizo todo esto, mirá. Es chiquitita, Marce. Es chiquitita, es chiquitita, es verdad, es verdad, es verdad. Y ya está retomando sus tareas, porque ella está habilitada para salir de su casa, porque recordemos es médica, así que ya está trabajando. Pero además de trabajar, cuando llega a su casa, hace este tipo de ejercicio para mantenerse en forma. Te digo, lo de Pareto, impresionante. Pero lo que vas a ver ahora...